En pleno día de San Valentín, el reality show La Casa de los Famosos sufre un revés inesperado. Tali García, una de las concursantes más queridas por la audiencia, decide escapar por voluntad propia, dejando perplejos a sus compañeros. Nacho Loza, conductor de las galas, informa el evento excepcional. Hace minutos la participante Tali García abandonó la casa, ella salió sin autorización. Aunque el programa se transmite las 24 horas, el escape de Tali no se captó en cámara, pero Lupillo Rivera relata con pesar cómo ocurrió. Lupillo, quien ese día había confesado su atracción por Tali, explica que no se dio cuenta de las intenciones de ella mientras ordenaba la ropa. Cuando reacciona, Tali ya estaba saliendo de la casa. Lupillo y Tali estaban en la suite de líder ganadores del reto semanal, por lo que nadie más presenció la escena. Según Lupillo, Tali pateó la puerta para salir. Tali justifica su decisión por su familia sintiendo que su relación con Lupillo se malinterpretaba y temiendo perder lo más importante, su esposo y sus dos hijos. Hoy sentí que tenía que elegir entre mi familia o el sueño de llegar a la final. ¿De qué sirve ganar si no tengo lo más importante? Dijo Tali. Lo más valioso que tengo son mis hijos. He tenido un matrimonio complicado que hemos superado juntos y han interpretado en la casa de los famosos nuestra relación de manera equivocada, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!